El verdadero objetivo de Apolo 11 La secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la luna Esta fue la verdad La única y secreta verdad Aquel 21 de julio de 1969 Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo Filmando esta increíble construcción Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella A escasos metros sí del Águila Y no fue casualidad Todo estaba minuciosamente programado Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos Habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías Edificios en ruinas Edificios en la superficie de la luna Edificios aparentemente de una gran antigüedad Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no Solo quedaba una respuesta Esto era obra de una civilización no humana Edificios en la luna ¡Suscríbete al canal! Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan, ahora quedaba la segunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!